Susana, el último, Pablo. Bueno, ya está, es el colofón. Me ha gustado Pablo Aguado, me parece que tiene un discurso muy armado, además es un torero atípico, porque primero ha estudiado ADE, Administración de Empresas, y empezó muy tarde para lo que es el mundo del toreo, pero sus respuestas están muy pensadas, o sea que demuestran mucha inteligencia, y como ha dicho Ángel Antonio Herrera, pues lo que ves ahí es torería, mucha elegancia, y bueno, pues ya te digo, una sorpresa. Y la gran pregunta, ¿dónde se va de vacaciones, Susana Gris? Yo, mira, Willy Fogg, este año... ¿Los paparazzis lo hará tener difícil? No, no, este año no quiero dar muchas pistas, pero digamos que voy a estar en Canarias, en Baleares, en el norte, en el sur... Todos apuntando. Que voy a estar en Starlight, que me van a dar un premio allí, o sea que me voy a mover muchísimo, y bueno, pues con muchos libros, y con muchos amigos, que es un poco lo que nos pide el cuerpo. Eso sí, respetando las normas COVID y con mucha progresión. Que lo disfrutes, te hice vacaciones. Y enhorabuena por esta sección con Fran, y tanto más, porque aquí donde le ves es un reportero con una paciencia, una dedicación y unas ganas dignas de lograr.